Nos vamos a la matanza como habíamos prometido, porque hubo ahí un hecho de violencia política, en definitiva es eso. Sí, un brutal ataque, de hecho la oposición denunció a través de un comunicado que se trató de un grupo de personas militantes del Frente de Todos que intentaron impedir que se montara un stand partidario ahora en esta campaña electoral antes del 14 de noviembre. Ante la negativa atacaron a los presentes y derribaron la estructura del local. Bien, lo podemos charlar ahora con Romina Rosales, que es candidata a Aconcejal de Juntos por el Cambio de la Matanza. Hola Romina, Nico Yacoy en FM Concepto, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal Nicolás? Buen día y buen día a toda la audiencia. Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco qué es eso que pasó ayer y si es en realidad un clima de época lo podemos poner. Si les está pasando bastante, por ahí no como patadas y qué sé yo, pero que hay una violencia ahí flotando. Sí, la verdad que pensamos que sí. En nuestro caso no es la primera vez que sucede, pero nunca habíamos tenido pruebas tan contundentes de filmaciones y videos. Ah, ok. Varias veces han intentado impedir que nos paremos en la plaza, que es una plaza muy conocida del centro de las Ferreres, la plaza Ejército de los Santos, que no solamente el Frente de Todos hace post ahí, sino que es en todas las agrupaciones políticas que están haciendo política en campaña. Nosotros siempre lo hacemos sin ningún problema. No sabemos por qué hubo tanta saña este sábado en particular contra parte de mi equipo, también contra otra candidata a concejal, Alicia San Román, y dos miembros de la juventud. La verdad que nos sorprendió mucho porque nosotros, nuestra forma de hacer política es nunca contestar cuando nos insultan, en tratar de no confrontar ante hechos violentos, pero bueno, los videos hablan por sí solos de nuestra bestanza de redones. ¿Y cuál es el punto, Romina, que no pueden, la plaza es de ellos, como todo el conurbano es de ellos, el derecho adquirido a que sean el único mensaje? En realidad es una cuestión más de formas patoteras, ¿no? Porque nosotros conocemos perfectamente nuestros derechos, y sabemos que, tanto como ellos, nosotros también tenemos derecho a estar en la plaza, a repartir proyectos, a ver con la gente. El sábado era el primer día que teníamos la boleta lista para darle al vecino que quiere votarnos a nosotros. Entonces, entendemos que hay clima de nerviosismo por los resultados de las pastas, y porque también por los ratillajes que ellos hacen, que tienen el volumen de gente para hacerlo, no les están dando bien los resultados. Tengo muchos conocidos en la Ferreria que me mandan mensajitos y me cuentan, que pasan por sus casas, por sus puertas, y les preguntan a quién van a votar de una forma que rosa la violencia y la amenaza, porque cuando el vecino no quiere dar información, se enojan, y la verdad es que el resultado de ellos es buscar que la gente los voten y están haciendo todo lo contrario a lo que esperan, ¿no? Sí, 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 totalmente. Nada, tiene que ver con eso un poco también, con los nervios frente al resultado que deben saber que esperan. Tal cual. Y mirá, nosotros hace tiempo que estamos trabajando en Matanza, yo particularmente trabajo con el diputado nacional Hernán Berizzo, y hoy estoy también acompañando a Alejandro Sinoquiaro, que es candidato a diputado nacional, y en sus recorrías por Matanza, y nosotros pisamos todos los barrios. Y por primera vez la gente se anima a hablar, algo que antes no pasaba, porque tenían miedo. Y creo que este nerviosismo que muestra el oficialismo tiene que ver con eso, con que ya no convencen al vecino con dinero, ni con planes, ni con botones de mercadería, porque los vecinos se están dando cuenta que si quieren un futuro, ese no es el camino. ¿Qué escudería que tiene Juntos por el Cambio ahí? Porque también está Toti Flores. También, sí. Nosotros el sábado estábamos nuestra stand y había parte del equipo de Toti, y también sufrieron violencia. Toti encabeza nuestra lista, aconsejada. Sí, 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 así es. Bueno, nada, seguiremos ahí muy atentos a ver qué es lo que sucede. Lo que no se puede es normalizar esto, como un episodio, bueno, pasa cada tanto, es parte del color de las elecciones. No, nunca más, no. No, y lo más grave de todo es que mientras hacíamos la denuncia en la comisaría de la Ferreres, un grupo de una patota, porque salió en todos lados, el video se visualizó, iba a nuestra sede a romper la puerta, a romper un stand, sacaron los carteles, no se conformaron con atacar física y verbalmente al equipo de militantes que estaban en la plaza, sino que fueron hacia nuestra sede, que está a tres cuadras de la plaza, a vandalizar. Y esto, Romina, es en realidad, a ver, son los militantes más papistas que el Papa, es un modus operandi, ¿no es cierto? Que es cierto nivel de violencia, que está, como decíamos, que está naturalizado, enraizado en la práctica política desde hace mucho tiempo, o hay una orden, yo no sé si Espinosa o quien sea. Mirá, no te lo puedo decir, puedo hacer hipótesis con vos, yo creo que se predica con el ejemplo, si tus líderes se manejan con un grado de violencia, por un lado hablan de amor, pero por otro lado, con el ejemplo te muestran que son más violentos que vos, obviamente los militantes van a seguir ese ejemplo, desde el primero hasta el último de todos, ¿no? Me parece que el oficialismo no se expresó sobre esto, no leímos en ningún lado que haya lamentado lo que pasaron, y se contactaron con nosotros para pedir ni siquiera una disculpa. La verdad es que... Ah, no, si violencia es solo lo que le pasa a ellos, eso está claro. Y la verdad es que no nos sorprende, sabemos que nosotros simbólicamente libramos una batalla en Matanza, pero estamos hoy mucho más enfocados en lo que va a pasar el 14 de noviembre, el domingo, porque no queremos que estos hechos de violencia se repitan el día de las elecciones, y nosotros estamos concientizándonos para llegar ese día mentalmente y emocionalmente mejor preparados, porque nuestro equipo no es un equipo que va a patotear ni a... Claro, pero por otro lado no se puede dejar robar los votos, eso te iba a preguntar. ¿Cómo se preparaba para cuidar los votos ese día? Mirá, nosotros nos preparamos sobre todo desde una actitud de defensa al derecho que tenemos, los preparamos también con herramientas legales, pero sobre todo la actitud que tienen que tener ellos, porque en el debate ellos si usan la violencia ganan, y la verdad que esa no es la idea, así que estamos armados legalmente con acompañamiento de abogados, coordinadores por zona, tratando de que nuestros fiscales generales y fiscales de mesa todavía no se sientan solos y brindando toda la contención, no solo emocional, porque es una batalla emocional la que se libra, sino también una batalla legal y del derecho a nosotros a elegir y a defender el voto de lo que el vecino elige, porque es fundamental. Ese es el punto que tienen ustedes, el derecho y la obligación de defenderlo en parte, así que todo un tema. Romina, ¿tienen más o menos cuantificado el margen de trampa? Para colmo lo compro así, menos me vas a contestar, pero no, pero se entiende la pregunta, porque también lo normalizamos mucho, que te diría uno o dos puntitos, es un montón, aunque fuera eso. Yo te puedo hablar de ejemplos de lo que me tocó, el circuito que yo estoy manejando, y vos por acta siempre ves un margen de entre 10 y 20 votos que faltan, por A, H o por B, o porque no pusieron como voto en blanco y no iba a voto en blanco, era voto nulo, y ahí es donde estamos hoy fidelizando el trabajo de los fiscales de mesa. Eso es por acta, es decir, por mesa, ¿y la mesa tiene cuántos votos? En total 350, pero vos tenés en cuenta que en el padrón de Matanza fue un 40% menos de gente a votar en la fase, y ahora se estima que el número se va a levantar, que va a ir el 80% a votar. ¿Es tan claro que ese que no votó vota al frente de todos, como dicen ellos? No, no, por eso están nerviosos, porque ya te digo, en los rastrillajes que están haciendo no le dan los números. Y te lo digo, me cuentan personas conocidas, vecinos, que muchos agarran planes, y te lo cuento así porque es la realidad, por necesidad, y ellos son obligados a hacer eso. Estos rastrillajes, cuando les dicen el resultado de lo que la gente va a votar, se enojan con ellos y dicen, no tienen la culpa de lo que les dicen. Ah, mirá, llaman rastrillajes a esta práctica, sus militantes o alguien que tiene que hacerlo por lo que recibe tienen que preguntar a su red de contactos a quiénes van a votar. No, no, a la red de contactos no, le dan un circuito, o sea... Ah, ni siquiera a los propios. Ah, o sea que lo tienen re mapeado, los usan de sondeo. Van puerta por puerta, pero no solo sucede en Matan, se van pasando en toda la provincia, incluso en Capital, y en algunos lugares, como son militantes los que van a rastrillar, estos casos que te cuento ya no son, chicos que por necesidad cobran un plan, pero los que son militantes llegan incluso a atacar a los vecinos en su propia casa diciéndole por qué no nos votan a nosotros. Eso es una locura. Mirá, ¿y qué es lo que tienen ahí en cuenta? ¿Que van a estar muy cerquitas? ¿Que pueden ganar ustedes, perder ellos? ¿Qué hay siendo realistas? ¿Es tan difícil la Matanza? Mirá, nosotros en Matanza esperamos subir el puntaje que sacamos en Las Pazos. Al menos 10 puntos, sería un sueño. Ah, bueno, eso es un montón. Pero en provincia, los sondeos, si se repiten en Las Pazos serían muy buenos. Yo te puedo hablar de lo que yo espero, de lo que yo sueño, hablo por mi nombre, no Romina. Pero la realidad es que Matanza está cambiando y lo está demostrando la gente en la calle, ¿no? Porque hay cosas muy básicas como que hoy comerciantes nos apoyan y antes no lo hacían por miedo, no temen hablar, porque este hecho de vandalizar el local se reprodujo entre los grupos de comerciantes y todos salieron a apoyar, porque vandalizaron un local comercial que, no sé, se alquila a nosotros. Entonces, me parece que ya no es lo mismo que antes. Bueno, si eso se rompe, la verdad que va a cambiar, van a cambiar muchas cosas, porque la Matanza es muy simbólica, ¿no? Es ahí como un baluarte. Así que nada, estaremos siguiendo. Pero el mito está cayendo. Bueno, totalmente. Y esa puede ser la explicación de todo lo que veníamos charlando. Romina, te agradezco muchísimo por la charla. Bueno, gracias a vos, Nicolás. Que tengas lindo día. Romina Rosales, que es candidata a Concejal de Juntos por el Cambio en la ciudad de La Matanza. Gracias. 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 Gracias.